Atención, atención, regístrate ahora y gánate 10 días de hospedaje completamente gratis para tu próximo viaje de negocios. Además con tu registro obtienes automáticamente dos cupones de descuento, un 2x1 y un 3x2. Solo tienes que ingresar tu nombre y correo electrónico. Termina el año con las mejores promociones y conviértete en un ganador la fuente.